Evangelio de hoy, miércoles 21 de junio de 2023, primera lectura, lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 11. El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia. No a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana, lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores. De modo que teniendo siempre lo suficiente, os obre para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres. Su justicia es constante, sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra justicia. Siempre seréis ricos para ser generosos, y así, por medio nuestro, se dará gracias a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor En su casa habrá riqueza y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta. Y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, no vayáis tocando la trompeta por delante como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias!